Hola a todos, mi nombre es Constanza y soy instructora de las escuelas deportivas virtuales CAPAM. Quiero invitar a nuestras mamitas que están en gestación a que se inscriban en nuestra página web www.capam.com.co con nuestro curso virtual en actividad física para los gestantes. El día de hoy compartiré con ustedes algunas recomendaciones durante el embarazo. Primero, el suelo pélvico se fortalece a través de la práctica de ejercicios de contracción y relajación. Segundo, el ejercicio activa positivamente la conexión entre mamá y bebés. Tercero, trabajar ejercicios de fuerza nos ayuda a los miembros inferiores a mejorar la circulación y prevenir la inflamación producto de la retención de líquidos. Recuerda, CAPAM a tu lado siempre para hacer del deporte un hábito saludable para nuestras mamitas de gestación. Bienvenidas a todas.